Si usted tiene un camión, lleva 25 personas, en la próxima parada deja 15 personas, ¿cuántos años tiene el chofer? ¿Cómo le va a preguntar? Bien, ¿no? Mire, piense bien, piense bien, piense bien. ¿Cómo le va a decir la edad si usted está diciendo de los pasajeros? ¿Verdad, tonto? Por eso piense, qué menor una. Si usted tiene un camión, lleva 25 personas, en la próxima parada deja 15, ¿cuántos años tiene el chofer? Pues quedan 10, pero entiendo, ¿cuánto tiene el chofer? Yo, ay, ¿le tiene 25? Escuche bien, si usted lleva 25 personas, en la próxima parada, el chofer es usted oa. Ah, tengo 17, yo y yo.